Mi nombre es Kevin Cordón de Badminton y tengo la oportunidad de participar en mis cuartos Juegos Olímpicos. Fueron cinco años de mucho entrenamiento, muchas horas largas, cansadas. Se entrena todos los días con un objetivo, con un compromiso. Por eso se levanta uno todos los días y por eso se aguantan las tantas horas de entrenamiento y decir, bueno, todo lo que se dejó, dejar la familia por un lado, dejar la vida normal por un lado, les ha valido la pena volver a cumplir un sueño. Yo voy siempre con la misma mentalidad y con la misma intención, que desde el momento que yo entro en la cancha, desde el primer punto hasta el último punto, yo voy a dar mi mejor esfuerzo. Para eso me he preparado, para eso son tantas horas de entrenamiento, entonces eso es lo que yo puedo asegurar, que voy a entrar con todo en el partido que me toque jugar, con el contrincante que sea y dar lo mejor de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!